¿La grifería es decente? Sí, de primera. Mire que yo tengo rayos X para la grifería. Abro la canilla y ya sé cómo corre el agua, si tiene presión. Dígame, ¿qué dicen los vecinos? No, no hay vecinos, señora. Es todo nuevo. Nuevo. Vacío, muerto. Mire, mire. Imagínense, los verdaderos departamentos, los buenos departamentos, se hicieron hasta el año 70. Escuche, uno duerme con los de al lado. Paredes flaquitas. Basura. Esto es puro confort, señora. ¿Puro confort? Puro grupo es esto, mijo. Ay, Dios. ¿La piscina? Es olímpica. Cubierta, para contagiarme los hongos desde el quinto B. Bueno, señora, usted pide ver el departamento. No seño. No seño, no es para mí. Bueno, usted comprenderá que yo no voy a vivir en esta maqueta. Pero bueno, es lo que la gente quiere y hay que seguir a la masa. ¿Cuánto le parece que puede dejarme? ¿Y qué le parece 500 dólares? ¿Un poquito más? Se lo refuerzo en la semana que viene. Bien. ¿A nombre de quién? Susana Garmenier. Susana Garmenier. Sí. Ay, la billetera. No me diga que se la robaron. Voy a llamar a mi hermano que además es mi socio. Susana Garmenier. Sucede que no estoy. Deje su mensaje después de la señal. Muchas gracias. Marcos, escúchame. La billetera. ¿Está por ahí? No, en el escritorio no. Al lado de la computadora, fíjate. A ver. A ver, al lado está la suite. ¿Sí? Ay, qué suerte. Gracias, gracias. Ya estoy saliendo para allá, ¿eh? Gracias. ¿La encontró? Por suerte. Bueno, la espero entonces. Ay, hoy no va a poder ser. Nos podemos ver en Lula de la semana que viene. Teatro. Un teatro en Villa Laura. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo estudié declamación y arte escénico con Clotilde Milano. No es cierto, Marquita, no me dejarás mentir. Sí, tenés razón, Susana. Estoy viendo que necesitan una primera figura. ¿Qué papel me vas a dar? Necesitaba verte. Ahora, sí. Vamos a casa. Vamos a casa, Susana. Pero es mejor. Vamos a casa, dale. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué estás nervioso, eh? ¿Qué me estás ocultando ahora? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Por qué te metés en todo? Hacé tu vida. No te hagas el artista conmigo ahora, Marquitos. Por favor, por favor. Ya no voy nada a casa. De verdad, no voy. No me voy a meter en esa casa como un topo. No soy una monja, ¿entendés? No soy una monja. Estuve pensando en algo. Este pueblo se vende solo. Salgo a poner carteles. ¿Qué te parece, Marquitos? Alquiler, venta, negocio, hermano. Tenés razón. Tenés razón. Preparate algo rico, Marquitos, para comer, ¿eh? Eso es impresentable. Mirá, todo eso colgado. No sabés llevar ni un traje. No salgo más con vos. ¿Qué habrá sido esa actriz que se fue recién? ¿La rubia? Sí. No sé. La verdad que no la conocí. Entonces no debe ser muy famosa si no la conocemos nosotros. ¿Qué estás haciendo? Estos son de queso, ¿no? No, estos son langostinos con salsa inglesa. ¡No! Probá uno. Dame, déjame de allá. Espera un minutito. Nos van a ver robando. No, qué importa. Si nadie nos conoce igual. Llevate bastante, sí. Sí, lo que no llevé son de estos. Pero esto es donde sí. De estos, qué lindo. Dale, vamos. Tiene una florcita adentro. Apurate, vamos. Bueno. No veo la hora de llegar a casa porque me estoy cagando. Ah, qué ordinaria. ¿Vos me dejaste fuera de mi propia casa? No, Susana. ¿Cómo decís eso? Fue un descuido. Estaba preocupado porque no sabía dónde estabas. ¿Qué te importa saber dónde estabas? No te importa nada. ¿Te importa un carajo? ¿Qué me decís? Me dejaste sola. A tu propia hermana te quedaste con esa perra de Alicia. Pero no me diste tiempo. ¿Qué tiempo ni tiempo? ¿Qué carajo? Me dejaste sola. ¿Sabes lo que soy para mí? Me dejaste sola. Y ahora te haces el bueno. No te hagas el bueno. ¿Qué te dijo de mí esa perra? Decime qué te dijo de mí. No me dijo nada. Me quedé jugando al buraco con tía Lala. Decime qué te dijo. Pero te digo que no me dijo nada. Me quedé jugando al buraco con tía Lala. Te quedaste jugando al buraco y me dejaste a mí y tu hermana. ¿Ves que no te importo nada? No te importo nada. Vos te crees tan bueno. No sos tan importante. ¿Sabes una cosa? No sos nadie. No te pongas así porque después te hace mal. ¡Vos me haces mal! No me estás escuchando. Ya no me importa de vos. No te quiero más. No te necesito. Y te voy a dejar en la calle. Oye, la casa de Villa Laura te la voy a vender. Quiero que lo sepas. Ya puse un fax. Si querés ver el fax, voy a vender esa casa. Y te vas a quedar en la calle. ¡Andate! ¡Andate, maricón!